bueno pues aquí os enseño toda mi compra así un plano general de todo y ahora vamos cosita por cosita enseñándoos que he comprado mirad, primero empezamos por las verduras y he cogido una bolsa de acelgas una bolsita de espinacas y una bolsita de kale del kale me encanta hacerlo al horno me encantan los chips de kale, quedan riquísimos puede ser para picar, para cenar, para comer, lo que queráis normalmente lo hago eso para picar bien, después he comprado dos brócolis aquí están me encantan al vapor, en puré hervidos, como queráis dos brócolis una bolsa de zanahorias que también las utilizo mucho también para hacer los purés para hacerlas al vapor para hacerlas al horno también siempre las utilizo como para complementar algún plato normalmente crudas también se pueden comer como snack también están muy bien mojadas en hummus de garbanzo o guacamole están riquísimas zanahorias después he comprado estos pimientos asados de mercadona toda esta compra es de mercadona mirad los ingredientes están súper bien lleva solamente pimiento acidulante y sal nada más y esto pues la verdad es que de vez en cuando si tenéis prisa queréis hacer una ensalada añadirlos a cualquier cosa están súper ricos y nada sin conservantes ni colorantes ni azúcar ni nada así que pimientos asados vale después mirad he cogido esto que no lo he probado nunca os dije que miraría así novedades y cosas que cosas que vieran nuevas que me llamaban la atención y bueno lo he cogido para probar a ver qué tal salteado de verduras vegetales vale y entonces esto lleva aquí lo tenemos ingredientes hortalizas y verduras en proporción variable de judía verde redonda brócoli pimiento rojo champiñón laminado y cebolla así que bueno está muy bien la verdad está súper bien para los días que tengáis prisa que no os da tiempo hacer la comida o tenéis que hacer una comida rápida una cena lo que sea aquí ya os viene todo cortadito todo bien preparado y es perfecto así que mirad hoy lo voy a probar ya os diré que tal pero bueno son verduritas salteadas o sea que estarán buenas después el arroz con verduritas que os he enseñado en otros vídeos también para ocasiones en las que tengáis prisa o queráis hacer algo rápido no tengáis ganas de cocinar esta vez está muy bien qué más champiñones champiñón laminado dos berenjenas que en teoría las he cogido porque las quiero hacer rellenas rellenas de arroz y verduritas qué más cuatro tomates una batata para hacerla al horno dos pepinos para ensaladas pimiento pimiento rojo y pimiento verde también gasto un montón me encanta el pimiento sobre todo al horno un calabacín por aquí aquí está un calabacín vale el brócoli que ya os lo he enseñado dos puerros sobre todo por eso para purés para caldos esto lo utilizo bastante también qué más y bueno patatas un saquito de patatas aquí está vale entonces pasamos al pescado porque si no se me descongela y así lo puedo guardar ya mirad aquí os enseño esto tampoco lo he probado nunca que es otra novedad que para mí claro supongo que habrá gente que ya que ya lo haya probado pero bueno os enseño las novedades que en teoría yo no os he enseñado aún en mi canal entonces he comprado lomos de atún fresco vale no sé los probaremos para hacer a la plancha al horno no sé probaré a ver qué tal qué más de pescadito bueno el salmón que ya conocéis también salmón los filetes de merluza sin piel y el bacalao sin espinas y sin piel pescado limpio bueno hay unos filetes de anchoa también que me encanta para combinarlos en ensaladas o con los cogollitos de lechuga y todo esto están riquísimos vale y esto es el pescado todo el pescado que he comprado congelado y limpito muy bien y seguimos con la frutita aquí he cogido unas uvas sin pepitas me gustan que estén bastante verdes es que a mí las uvas que ya empiezan a estar más maduras o que se quedan como más amarillentas que ya están como muy blandas no me gusta la textura me gusta más verde y que esté durita la uva y dulce fresas fresones también qué más plátanos bueno no perdón bananas tres bananas después también cuatro peras conference que son así las más dulces para mi gusto y más acuosas cuatro manzanitas cuatro manzanas y tres aguacates aquí los tenéis que ya sabéis que yo amo el aguacate pues tres aguacates me queda alguno más en la nevera y esto es lo que he cogido de fruta tengo mandarinas también en la nevera por eso no he cogido entonces esta es la fruta que esta vez elegido vale entonces qué más pasamos a los lácteos he cogido esta es otra novedad que aún no lo había enseñado que lo descubrí el otro día porque no me había fijado pero creo que hace tiempo que está es un queso se llama es de hacendado también entre pinares y se llama gran reserva vale y es lleva leche pasteurizada de vaca 50% oveja el 20% y cabra el 15% sal, cuajo y fermentos lácticos un queso muy 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 rico este ya lo he probado pero aún no os lo había enseñado vale riquísimo a quien le gusten los quesos tiene un sabor más fuertecillo pero está muy muy bueno y es más seco bien después también bueno el queso de cabra que ya conocéis también está muy rico pero es más blandito y es más suave y que más a ver el chocolate negro valor 0% azúcares añadidos no lleva stevia pero lleva una cantidad insignificante menos de un 0,5 es decir nada y bueno no estaba el de 85 y he tenido que coger el 70 lo que me pasa siempre que más después tenemos las infusiones de Digestip vale mirad estas aún no os las había enseñado pero mirad lo que lleva esta infusión es terroibos manzanilla anís hinojo menta crespa menta piperita alcarabea raíz de regaliz y hojas de zarzamora creo que ya os las enseñé en algún vídeo pero no me acuerdo así que os lo vuelvo a enseñar después frutos secos mi pasión también es he cogido el pistacho sin sal pistacho tostado sin sal ¿veis? después nueces naturales anacardo natural también riquísimos me apasionan los anacardos buenísimos y las almendras tostadas sin sal yo es que los frutos secos es algo que como diariamente y bueno mis desayunos siempre ya sabéis que están presentes pero bueno también están muy ricos mezclarlos en ensaladas yo que sé si os hacéis pues algún platito así que no os ha dado tiempo a cocinar nada más o algo de carne o pescado podéis complementarlo con los frutos secos son muy buena opción y muy saludables ¿qué más? después bueno mis triángulos de trigo sarraceno quinoa y amaranto valen un euro igual que estos triángulos de maíz con legumbres que es bueno esto es para ocasionalmente en vez de comerme las típicas patatas de bolsa pues qué mejor que esta opción que bueno es una opción muy saludable ¿qué más? después bueno el pan de centeno que se lo cojo a Dani yo de vez en cuando alguna vez como pero yo tengo mi pan de sarraceno pan de centeno y el de espelta integral que también es para Dani a veces si no tengo del mío pues también como alguna rebanada ¿qué más? después otra novedad que he encontrado es esto que aún no lo he probado ¿vale? que es la manzana roja 100% natural pero es deshidratada es la fruta deshidratada que también es muy buena opción para comer fruta a ver siempre recomiendo comer la fruta entera y la fruta en sí o sea la fruta real lo que pasa es que pues eso si queréis tipo en vez de como las patatas estas para hacer algún snack o vais a algún sitio o al cine o yo que sé pues a cualquier sitio y queréis llevaros algo para picar también es muy buena opción ¿vale? no lleva azúcar simplemente es la manzana deshidratada no lleva nada más ¿vale? lo pone por aquí lo que pasa es que no se ve muy bien vamos a ver ahí se ve mirar un poquito manzana deshidratada ¿veis? y bueno voy a probarla a ver qué tal que quizá luego no me gusta a mí la manzana la fruta manzana me gusta pero bueno esto no sé ya veremos bueno manzana deshidratada 100% natural no es lo mismo que comerse la fruta la fruta real acordaros es mucho mejor la fruta en sí porque esto al ser deshidratado es que se ha eliminado el agua el líquido de la fruta que es lo que realmente también es bueno ¿no? el agua que lleva toda la fruta pero bueno es lo que os digo para alguna ocasión especial o que queréis picar algo antes de comeros algunas patatas de estas de bolsa típicas esto mucho mejor ¿vale? ya lo probaré a ver qué tal yo os diré después otra cosa bueno aquí el zumo que os enseñé en el anterior vídeo de naranja que también es para de vez en cuando ¿no? no siempre bebemos yo prefiero hacerlo de la naranja natural y si no pues comerme la fruta en sí ¿no? que es mucho mejor siempre recomiendo siempre la fruta antes que también beber zumos ¿vale? pero bueno también lo que os tenéis que fijar por ejemplo en los zumos siempre os pone si veis por ejemplo los ingredientes de este es zumo de naranja pulpa y vitamina C una vitamina C ya se sabe que lleva por la naranja pero bueno lo ponen como un extra pero vale entonces lo que os tenéis que fijar es que la mayoría de zumos si os fijáis pone zumo a base de concentrado si es a base de concentrado dejarlo porque no no es buena opción porque es que un zumo a base de concentrado es nada o sea no lleva absolutamente nada de vitaminas ni de nada o sea es un concentrado que no sirve de nada es líquido y ya ¿vale? o sea no sirve entonces este no pone a base de concentrado pone zumo de naranja pulpa y vitamina C que bueno dentro de los zumos pues bueno no es lo que está del todo tan mal ¿vale? este y luego la otra novedad que he cogido ha sido este que también lo he visto y no lo había visto que es el zumo de piña es de la misma marca igual pero en vez de naranja zumo de piña bueno pues mira no sé si me ha antojado hace muchísimo tiempo que no bebo zumo de piña es decir años y pues lo mismo zumo de piña ya está este producto ha sido elaborado con el zumo exprimido de piña es de la variedad Gold ya está no pone nada a base de concentrado ni nada así que probaremos a ver que tal y otra novedad que bueno que también ya sé que hace mucho tiempo que está pero nunca lo he probado es el gazpacho que tienen en mercado no también marca Zendado que es el gazpacho tradicional ¿vale? hay uno que es en rojo que es este porque los he estado comparando este y luego hay otro pack de tres bueno también los venden de más cantidad pero bueno yo he cogido estos tres pequeñitos porque a veces si me tengo que llevar la comida al trabajo o lo que sea pues esto la verdad es que va muy bien porque te llevas el pack pequeñito y ya pues bueno ya tienes una parte de la comida hecha sí lo que os iba diciendo están los de color rojo y luego hay el mismo ¿vale? pero que es de color verde esto es de color verde y pone en vez de tradicional pone gazpacho andaluz ¿vale? y me he fijado para compararlos porque digo no sé qué diferencia debe haber entonces en este sus ingredientes son tomate pimiento pepino cebolla aceite de oliva virgen extra vinagre de jerez reserva sal y ajo o sea ahí van unos ingredientes estupendos geniales que si os da pereza hacer un gazpacho real que es mucho mejor un gazpacho hecho con sus verduritas hecho en casa mejor pero si no esto es súper buena opción también ¿vale? y lo que os iba diciendo el de color verde el que pone no pone tradicional pone andaluz lleva los mismos ingredientes pero además añaden pan ¿vale? o sea que lleva trigo eso ya lleva harina de trigo entonces este el de harina de trigo lo he lo he eliminado porque yo no como trigo así que quien quiera probarlo pues lo puede probar pero es mejor esta opción ¿vale? y creo que ya está todo esto es mi compra bueno como veis ya han desaparecido los congelados el pescado los arroces y las verduras los he quitado porque se me estaban descongelando y se me iban a poner malos pero bueno todo esto ya esta compra me ha costado 107 euros pero también os tengo que decir que he comprado más cosas de higiene de limpieza y todo así que ahora contaré eliminaré pues todos estos productos que de limpieza de higiene que no no entran en el precio porque lo que os interesa es la compra de alimentación así que yo os pongo el precio total descontando esos esos productos de higiene y limpieza y a ver que os parece así que bueno nada muchísimas gracias por por ver este vídeo espero que os haya ayudado os haya podido guiar un poquito en vuestra compra y nada más si os ha gustado darle a like al dedito para arriba suscribiros a mi canal y quien quiera también me puede seguir en instagram que es el mundo de drida igual arroba el mundo de drida os lo dejo por aquí y allí bueno ya sabéis que ahí estoy más activa y colgo cositas y bueno que os interesan y todo esto así que nada muchísimas gracias y hasta la próxima chau